Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Transport Fever Ya que continuamos con la campaña norteamericana mientras estamos aquí a la sombra de esta puente de la autopista de interés total Viendo pues a ver si viene algún que otro tren, ¿verdad? por la estación Pero me parece a mí que no viene ni uno, no tiene ganas de venir ningún tren Así que pues nada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a salir de aquí y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer Fíjense, ahí está despegando el Airbus A320, ahí está, perfecto Bueno, pues en este capítulo vamos a llevar comida a diferentes zonas de los Estados Unidos Nuestra intención es llevar comida a toda esta sección, toda esta región Luego por aquí también y ya en última instancia pues a estas pobres ciudades que las tenemos aquí un poquito abandonadas Así que vamos a ello, vamos primeramente a intentar pues sacar más líneas de camiones pues para llevar comida a Fort Wayne No, porque ya tiene, pero sí quizás a Toledo, a Detroit, Columbus, no sé si Cleveland deberíamos de llevar Pero bueno, de momento a esta parte, esta región de por aquí Y luego ya quizás pues todo esto se podrá... no sé si habrá una fábrica de... sí, está aquí en Baltimore Bueno, pues ya buscaremos cómo meterle más caña Bueno, pues venga, vamos a sacar otro de estos, otro depot, otra zona de carga de mercancías Vamos a ver... no, este no nos va a caber, este muchísimo menos Bueno, pues vamos a meter uno chiquitito pero matón, ¿verdad? Vamos a ver si conseguimos que quepa de alguna manera Que va a ser bastante complicado Bueno, pues como va a ser complicado pues vamos a hacer un pequeño truquito, ¿verdad? Que es eliminar toda esta carretera que hay por aquí Que molesta más que otra cosa Vamos a meter ya la carretera mejor Incluso podríamos hacerlo así Y esto pues de esta manera, por ejemplo, ¿por qué no? ¿verdad? Y ahora a ver si ya podemos poner Incluso esta nos dejaría el juego Si la ponemos aquí nos dejaría colocarla Vamos a ver Que nos deje la más pega posible Ahí, perfecto Vamos a ver si comunicando con la carretera Vamos a ver si hemos tenido suerte Perfecto Ni tan mal, señores Bueno, pues vamos a ir así poniendo en marcha Vamos a poner pausa porque parece que hemos roto algo Tenemos dos trenes que están pues tocándose las pelotas No entiendo, no sé por qué este tren va por aquí en la cela Vamos a ver Tatit, 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 vamos a ver este otro tren Tatit, tatit, tatit Bueno Como veis, pues tenemos una pequeña Cambio Aquí ha cambiado El sentido Porque le ha dado la real gana Al trenecito Y efectivamente está a contradirección Y os preguntaréis por qué Pues no tengo ni idea Sinceramente no tengo ni la más remota idea de por qué ha hecho eso Está en la ciudad de Baltimore Tiene que ir hasta Washington DC Y obviamente va a contravía Fijaros como va a contravía Viene por aquí cuando el semáforo está ahí Bueno, pues habrá que modificar ello Y claro, ¿a quién tiramos atrás? A este tren que no tiene la culpa O a este que tiene toda la culpa del mundo Buah, señores Aquí tenemos un pequeño dilemo A ver, vamos a ver Vale Es a partir de aquí donde la lía Nuestro querido tren Así que vamos a ver Según viene de Aquí de Baltimore Tiene que venir por aquí Perfecto Ya tiene cambiado El sentido de la vía Ahora sí ¿Verdad? Ahora Ahora es cuando la lías ¡Ah, mijo! Vamos a ver A este Le daremos La vuelta Pero claro, es que tampoco Quiero darle la vuelta Del Del todo Porque Así que Este es el que se va a dar la vuelta Lo siento mucho Ya sé que no No es culpa De ese tren Pero Madre mía Estoy Tocado Bueno Y claro Y claro Ahora este Está yendo A su contravía También Claro Porque va para Washington Para este lado Y no va a poder ir Bueno Realmente va a poder ir Pero no va a poder Cambiar de vía Así que quizás Podríamos hacer Temporalmente Esto Para que intente Cambiar de vía Y luego ya Lo volvemos a quitar Vamos a ver Que vaya el tren Rápidamente Porque Eso de que vaya Contravía No me gusta nada Hácela ¡Ay! Que me la lías Parda Venga Termina de pasar Cámbiate De Y no se Cambia de aguja El hijo de Fruity Dice que quiere ir a Contravía Y va a Contravía Ahí con dos cojones Bueno Al final llegará Al final del destino Aquí Y bueno Bueno en fin Vamos a ver Vamos a poner un segundo En pausa Ya que hemos cambiado De año Y vamos a ver Cómo van Nuestras ganancias O nuestras pérdidas Bueno El año 2030 Que creo que no lo comenté Tuvimos unos beneficios De 12,6 millones Que no están nada mal Unos ingresos Bastante Bastante buenos De 193 millones De los cuales 171 Fueron del Ferrocarril Y tuvimos Pues algunos costes De construcción Algunas compras De vehículos De carretera Sobre todo Y los costes operativos Ascendieron A 173 millones Que está Bastante Bastante bien Y en el año 2031 Pues como veis Hemos tenido El año pasado Pues sobre todo La compra De esa locomotora De vapor Esa bestia Barda ¿Verdad? Para inaugurar La línea Lanzadera Hasta Pittsburgh Y bueno Pues hemos tenido Unas pérdidas De 8,24 millones Aunque eso sí En el banco Tenemos 112 millones Debemos todavía Los 30 millones Que iremos pagándolo Pues quizás Vamos a pagar Ahora O a devolver 10 millones Tranquilamente Que aún así Nos quedamos Por encima De los 100 millones Que yo creo que es Es bonito verlo ¿Verdad? Y bueno Vamos a ver Cómo va el aeropuerto Que como veis Pues tiene muy poca demanda Sinceramente Tiene bastante poco Solo un pasajero En el avión Y Pues tenemos básicamente Pérdidas Aunque Bueno Parece que va subiendo Un poquito los ingresos Pero De poco no sirven ¿Verdad? Bueno Pues vamos Vamos a continuar Dejaremos un poco más A ver El aeropuerto Aquí Pues parece que hay Alguna que otra persona Pues no No hay ni Dios Bueno Pues nada Vamos a hacer lo que teníamos que hacer Antes de olvidársenos Vamos a ir a Toledo O a Toldeo Que tenemos bien La zona de trabajo Pero nos falta Darles alimento ¿Verdad? Pues venga Vamos a sacar una nueva ruta Por aquí Epa Aquí Ya no sé ni dónde estoy ¿Verdad? Bueno Pues venga Seleccionamos Anexo de Grand Rapids Y vamos a ver Aquí en la ciudad Cómo está distribuido La zona comercial Que no está nada Nada mal Podríamos poner Vamos a ver Aquí una pequeña Zona de carga Ya Para camiones Aunque nos va a llegar Muy poquito A ver si Si tirando una Aunque sea tirando una Pues igual Conseguimos Que sean más ¿Verdad? Sí Tirando una Pues parece que Lo tenemos Niquelado Pues lo siento mucho Ya sabéis Todo es por el progreso Pues que se vaya Free puñetas Bueno pues Transporte combinado Mercancias Grand Rapids Toledo Ya más de uno me ha dicho Que es Toledo Que no existe Toldeo Y posiblemente Tengan toda la razón Del mundo Vamos a ver Ahí está Perfecto Bueno pues ya tenemos Esa otra línea Así que vamos a meter Rápidamente Raúdos y veloces El vehículo de carretera Que haga ese Trabajo Ese transporte Mira Que guapo Este Peterbitt Bueno Pero me gustan más Estos Pues Walmart ¿Por qué no? ¿Verdad? Pues ahí que se va Y le metemos Directamente A la línea Mercancias Grand Rapids Soldeo Bueno a ver si me acuerdo Luego le cambio Los colorines Porque si no Me voy a Flipar en colores Fijaros ya Todos los panes Y vinos Y la de Dios es Cristo Que tenemos Bueno vamos a ver En la ciudad De Detroit Como lo tienen Organizada Los mejores Están por aquí Pero claro No hay complicado Esto Nos pilla cuatro Y un tambor Vamos a ver Si podemos poner Por ejemplo Por aquí Sin hacer mucho Destrozo Vamos a ver Vamos a intentarlo Acercándonos Lo más posible Pues no hay forma humana De ponerlo Sin que nos carguemos todo Ni visto lo visto Es que es una putada Esto Bueno pues mira Ya sabéis Todo es por el progreso A toma por saco Ya que pongan Unas Comercio Más chiquitines Que le vamos a hacer Es así Así va el progreso En Estados Unidos Si algo Si no gusta O molesta Pues se va A tomar por saco Bueno Pues hacemos Nueva línea Transporte combinado Comercio Grand Rapids Detroit Detroit Ahí está Perfecto Bueno pues le vamos a poner El color grisáceo Corporativo Y nada Pues el nuevo vehículo De carretera Ahí va el avión Todo follado Madre mía Como le para la Guardia Civil Venga Pues el nuevo vehículo De mercancías Y otro Walmart Que se va Para la línea de comercio Mira estos Si quedan azules Madre mía Tengo un lío de colores Que Se caga la perna Bueno pues ya tenemos Estas Dos son regiones Nuevas ciudades Vamos a ver Gary También Seguramente Gary Necesite La ciudad De Chicago También Verdad Luego ya veremos Milwaukee Esto para poner aquí Esta tela Telita Tela Madre mía Señores Bueno Podríamos ponerlo aquí Que nos puede coger Este lado Esto creo que es de Chicago Así que de momento Pues vamos a ponerlo A ver A ver que ocurre Si lo ponemos por aquí Tranquilamente Pues parece que si lo ponemos por aquí A ver si lo ponemos por aquí A ver si coge lo más posible Sin tener que romper nada Ahí va el Airbus Yo creo que vamos a ver si lo ponemos por aquí Bueno pues ya tenemos nueva ubicación pues nada Ya sabéis Nueva línea Nueva ubicación Nuevo transporte De aquí a aquí Ahí está Perfecto Luego ya construyemos Si es menester Si es menester Pues líneas Pues de autopista No os preocupéis Que más ya meteremos Transporte combinado Comercio Grand Rapids Gary 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 Ahí está Perfecto Pues nuevo vehículo Que tenemos que sacar A la carretera Y otro Walmart Ahí Aquí está Perfecto Pues nada Seleccionamos la ruta Comercio Grand Rapids Gary Y a ver en Chicago A ver como nos lo aliamos Aquí no creo que entre Molaría que entrase Pero Fijaros Si es más grande esto Que un día sin pan A ver Y si lo ponemos por aquí Vamos a tirar un montón de cosillas Pero si lo ponemos aquí Ahora que está construyendo esto No Porque nos tira todos los edificios De habidos y por haber Así que Vamos a intentar Pues tirar lo menos posible ¿Verdad? Ya sabéis Todo por el progreso Todo Todito Todo Pues nada Creo que aquí Vamos a ver Nos queda una sola línea Pues nada Hacemos esa línea Tranquilamente Que venga Desde aquí Hasta aquí Perfecto Transporte combinado Comercio Grand Grand Rapids Bueno Ostras Es Gary tú También es Gary ¿Y Detroit? Bueno De momento lo vamos a dejar así Chicago Perdón ¿Dónde termina ya Onde empieza Chicago? Bueno Igual con un poco de suerte Algunas Aunque esté igual Gary Termina por aquí Por ejemplo Igual esto es de Chicago De momento Lo vamos a dejar así Ya veremos a ver Si le da o no le da Mercancías A esa ciudad Y si no pues Lo cambiaremos No os preocupéis Venga Asignamos línea Que sería este de aquí Tiene que haber puesto Detroit Chicago Más que eso Pero bueno Y bueno Vamos a crear Una nueva línea Para transportar Ganados y piensos Hasta esta fábrica De panes y peces Que está por aquí Para que pueda distribuir A toda esta sección Región Columbus Cincinnati Indianapolis Lafayette Quizás también Milwaukee Y luego pues Tirar hacia Louisville Evansville San Luis Y bueno Si podemos A Huygintoshund De eso Bueno Pues vamos a crear Una ruta Eso sí Vamos a hacer Ruta De transporte Por carretera Y Vamos a colocarla Pues lo más alejado posible Que nos permita El juego De la esta Que es por aquí Para Pues no tener que hacer Viajes hasta aquí ¿Verdad? Es un truco O consejo Que nos ha dado Nuestro amigo Trayan Así que Nosotros lo seguimos Por supuesto Vamos a intentar No Esto no A ver ¿Quieres ponerte? Carretera Aquí Perfecto Creamos Una buena Interestatal Ya tenemos esto Hecho por aquí Y vamos a hacer Lo propio Pues aquí Eso sí Aquí sí que lo pondremos Lo más pegado Para que no intente Coger cosas De la ciudad Y nos la líen Eso sí Vamos a poner Quizás Esto Con tres plataformas Para que Tengamos Un montón De vehículos Vamos a ponerlo Más chulo Para que podamos Aquí está Perfecto Bueno pues ya tenemos Para poder enviar Las mercancías Desde aquí Hasta aquí Vamos a ver Ahora eso sí Tendremos que crear Una buena ruta De transporte Quizás Una buena idea Sería Coger la autopista Enviarla por aquí Arriba Y dejar esto Como una especie De enlace No sería mala idea Vamos a ver Cómo va La autopista Por aquí Sí Yo creo que Podríamos hacer eso Venga Vamos a coger La highway La autopista Hacia el cielo Vamos a A ver si podemos Por aquí A ver No quiero que Colisión Al colocar el pilar Vamos a ver Buah Nos saca aquí 50.000 pilares Vamos a ver si Claro Tiene que salir Hasta aquí Pues hasta aquí Vamos a intentar Pues que la curva Aunque sea un poco asado Que vaya lo más paralelo A las vías del ferrocarril Vamos a No A ver Tiene que subir un poquito Uf No me gusta Que suba tanto Vamos a ver Vale Yo creo que así Perfecto Vamos a ir tirando En Ya no Vamos a ver Sí Perfecto Vamos a hacer esto Pues para luego Enviar Pues Si vamos a hacer las comidas Para aquí arriba Y demás O incluso Que luego Podamos transportar Toda la comida O más alimentos O otras Incluso otro tipo De mercancías Pues Fuera de ella Así Perfecto Y ahora lo que tendremos Que hacer es Coger Y que intentar Pues que el camión Venga por aquí Así que Vamos a hacer Por ejemplo Un par de accesos Esto quizás No sería mala idea Reconvertir En carretera Normalita Y corriente Así como una especie De Variante Yo creo que Por aquí Podríamos Hacerlo Más o menos Como una especie Ya os digo De De variante Y a ver Esto Pues quizás así De esta manera Sí Yo creo que podría quedar bien Fijaros Se ha quedado ahí flipando Hostia Esto no estaba ahí Pues sí Estaba Lo que pasa es que nunca lo habéis visto Bueno Vamos a ver Esta parte Ya la tenemos por aquí Controlada Pues vamos a crear La ruta Que van a llevar Nuestros camiones Que transportarán Esto Hasta aquí Perfecto Fijaros Ya coge Incluso No coge la autopista Qué cabrones Prefieren ir por aquí Antes de coger la autopista Ir a 50 km por hora Pues Yo qué queréis que os diga Pero eso a mí No me gusta nada Vamos a colocar Zonas de paso Por aquí Y por aquí Y le vamos a decir Que A la ida Pues vengas por aquí ¿Eh? ¿No te gusta? Pues te jodes y vayas La compañía La he hecho yo El camión Lo estoy pegando yo Y camionero Vas a ir por donde Yo te diga Bueno Casi es mejor Sí, bueno Es que al final Por aquí o por aquí Incluso podrían haber salido por aquí Pero bueno En fin Vamos a dejarlo De esta manera Transporte combinado Mercancías Ganado South Bend La F Yete Ahí está Perfecto Bueno Vamos a poner El color amarillo Y ahí ya tendríamos Pues Para el transporte De mercancía Vamos a comprar El depot Por la zona Pues para que En caso de que Hay algún problema Con nuestros camiones Pues podamos Repararlos Cuanto antes Vamos a sacar Vehículos De mercancías Y como Los camiones Solo pueden llevar Una cosa Vamos a decirle Que este Lleve ganado El de UPS Y el de Por ejemplo Tuizarás Pues que lleve El trigo Directamente Así Uno Que lleve una cosa Y otro Que lleve otra Le asignamos Por supuesto A la misma ruta Aquí está Perfecto Pues a la Doble camión Doble ruta Vamos a coger El camión De UPS Y venga Vamos a hacer El recorrido Por el camión Vamos a inaugurar La ruta Carretera Recina asfaltada Pagada De nuestro bolsillo La administración Trump No se Tiene que estar Quejando de nosotros Que estamos Pavimentando Los Estados Unidos De Norteamérica Sin que el gobierno Federal Gaste ni un duro Estamos pagando Todos nosotros ¿Verdad? Vamos a ver Ahora a coger La nueva variante De la zona Madre mía Vaya tráfico Que hay por Por aquí Por Gary Creo que es Madre mía Acaban de aparecer coches Ala Ya se nos ha apropiado La ciudad De la variante Pero bueno Es lo que hay A ver si podemos pasar Ahí está Perfecto Cogemos velocidad Y nos vamos ya Para la autopista Madre mía Aquí cuánto colgado Hay por la zona Ahí vemos A la izquierda El Airbus Preparándose ya Para Ala, ala, ala Para aterrizar Fijaros que vistas Al fondo La ciudad Y debajo Las vías Del ferrocarril Mientras nosotros Conducimos el camión De UPS Para transportar Cero ganado Obviamente Hemos salido sin nada Y aquí nos desviaremos Madre mía Cuánto tráfico Yo creo que ha venido bien El que hagamos Todas estas Autopistas Interestatales Para que pueda Fluir mejor el tráfico ¿Verdad? Venga que vamos por aquí Por estas callejuelas Yo no me metería Con un trailer Por estas callejuelas Me da un miedo Que te cagas Pero bueno Oye Caminero es americano Es rudo ¿Verdad? Lleva una escopeta Ahí del 12 Cabe cualquiera Que le intente robar Las vaquitas Le pega cuatro tiros Y ha fui punido Fijaros todo el tráfico Que hay por aquí Madre mía Es autobús Bonito Precioso Mucha gente También andando Que no se puede Permitir el lujo De coger uno De nuestros autobuses Ni tampoco Se puede comprar Un coche Bueno Eso no han podido Cumplir el sueño América ¿No? ¿Verdad? Venga vamos a ver Ahí tenemos Las fábricas De panes Y vinos Esto quizás Deberíamos de Haberlo asfaltado ¿Verdad? Sí porque aquí El camión Va a ir A paso burra Pero bueno Una reminiscencia Del viejo Estados Unidos Y aquí tenemos La cochera Donde va a parar Nuestro Autocamión Perdón No autobús ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cuidado hijo Cuidado Ten mucho cuidado Que te vuelves loco 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 Bueno pues ahí se va El camión Sin nada de nada Vamos a bajar A velocidad Absurda Bueno pues Vamos a ver Mira empieza ya a tener Product South Con lo cual luego Tendremos que ir metiendo Obviamente pues Rutas Que lleven Nuestra comida A las diferentes Partes de la ciudad Por ejemplo esta Tenemos aquí Sin mayor complicación Podríamos ponerlo Fijaros aquí El dinero La pasta que hay por la zona Y claro La cuestión es ¿Dónde metemos? Eh Eh Amigo Va a estar un poco complicado Ponerlo aquí Quizás aquí Por aquí Aunque tenemos esto Vamos a ver Ya que estamos Si ponemos este Vamos a tirar un solo edificio Pero llevamos comida A los mágicos centros Ahí está Perfecto Pues ahí mismo Se va a quedar De la ciudad De Lafayette Ya tendríamos Pues por ejemplo Para Indianápolis Lafayette Luego habría que tirar Hacia Columbus Cincinnati Columbus Cincinnati Gary en principio Y Chicago Ya están cubiertos Pues bueno Eso ya lo iremos Dejando para el siguiente capítulo Que yo creo que No sé ni cuánto tiempo llevamos Pero En fin Ando todavía un poco pillado Con la voz Y no es muy bueno Está dando tiempo Hablando ¿Verdad? En fin Bueno Como digo Vamos a dejar este Pequeño Capitulillo Por aquí En el que Pues hemos hecho El cambio Vamos a poner Pausa El cambio Llevando Mejor dicho Alimentos Vamos a intentar Llevar alimentos A todas Las ciudades Norteamericanas A ver si Podemos cumplir Ese objetivo Que nos lo ha perdido La administración Trump Ha dicho No quiero Que pase hambre Ningún americano Bueno Pues como digo Dejamos por aquí Este capítulo Espero que os haya gustado Muchas gracias por verme Y hasta un próximo capítulo ¡Suscríbete al canal!